hola babies bienvenido a mi canal de nuevo hoy les traigo probando el nuevo starbucks frappuccino se llama crystal ball esa bola de cristal es este se ve así como azul verdoso turquesa y después se convierte en blanco tiene unos puntitos con el whipped cream y unos puntitos como cristales parece como broal es un sabor bueno pero no sé no puedo diferenciar qué sabor es sabe a chicle sabor chicle no sé si sea yo no a ver si lo puedo menear un poco sabe rico es como un sabor de chicle dulzoso es dulce pero nada eso es todo por hoy babies espero que les haya gustado bye stay gorgeous y